En esta parte del programa nos acompaña Axiér Amo, él es periodista y analista internacional. Señor Amo, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias. ¿España gira a la izquierda? ¿Eso es lo que se interpreta después de los resultados electorales del día de ayer? Básicamente vemos que España ha dado un giro fuerte hacia la izquierda y sobre todo impulsado por ese miedo a lo que digamos la llamada extrema derecha, el trifachito, que es como se ha denominado vulgarmente en España. Esa formación que está compuesta por Partido Popular, Ciudadanos y también la nueva insignia que es Vox, los ultradicionalistas de la extrema derecha. Esto ha sido entonces posible porque ante ese miedo de la extrema derecha la izquierda se ha movilizado y ha dado su espaldarazo absoluto a partidos socialistas que se encontraba en una de las horas más oscuras y más bajas y se ha mantenido en el gobierno con una minoría total, de unos 84 diputados. Ya ha aguantado durante 10 meses las investidas en el Congreso. El presidente Pedro Sánchez ha conseguido mantenerse en el poder y no solo eso, sino que ha revalidado la victoria aumentando su número de escaños y aumentando su apoyo entre la ciudadanía española. Ahora, del éxito al fracaso, ¿qué pasó con el Partido Popular? Es decir, ¿por qué este descalabro, por qué esta pérdida de escaños tan pronunciada en ambas cámaras? Bueno, sí que tenemos que ver que si una caída brutal ha sido un fracaso. Yo creo que más bien impulsado por dos formas. Primero, porque todavía le sigue arrastrando a la formación, bueno, la caída del anterior gobierno de Mariano Rajoy, esa emoción de censura que prosperó en base a los flagrantes casos de corrupción que venían arrastrando a la formación política, a la formación líder conservadora. Digamos que ha sido la alternativa de la derecha española y durante muchos años ha gobernado. Esos casos de corrupción arrastraron al partido en una espiral de autodestrucción que terminó, además, con la presidencia de Pablo Casado, que llegó al poder. Siempre ha sido, además, desde estos últimos 10 meses, ha sido un líder que ha tenido cuestionado por su propia formación. No ha tenido fácil la llegada al poder de Pablo Casado y hemos visto que durante estos 10 meses han sido muchos los altos cargos del Partido Popular que le han dado la espalda. Entonces, en consecuencia, hemos visto que la falta de apoyos que ha mantenido durante la campaña política pues ha significado en este descalabro porque ha perdido más de la mitad de los diputados. Ha quedado con 66. Vemos que son más de un millón o dos millones de votos lo que ha perdido Pablo Casado. Y, segundo, también, la derecha en España se ha fraccionado con la irrupción de Vox en estos ultranacionalistas. Ha habido un pequeño trasvase de votos y de simpatizantes y de militantes del Partido Popular que estaban viendo que era un partido roto, un partido, además, con falta de personalidad y se han dado hacia la extrema derecha. Por eso, hemos visto que Pablo Casado no ha conseguido cumplir ni las expectativas, ni ha sido la fuerza resurgente que se esperaba de él y ese ha sido el gran batacazo. Y, sobre todo, que ha tenido también una fuerza como Ciudadanos que también le ha venido quitando terreno poco a poco, no solo, además, terreno físico, sino también terreno en cuestión de líderes. Muchos líderes del Partido Popular se han pasado a las filas de Ciudadanos, incluso han llegado a entrar en el Congreso, cosa que con el Partido Popular no habían conseguido. Ahora tenemos que ver si Pablo Casado asume esa gran derrota y toma cartas en el asunto. Ha dicho que lleva 10 meses solo en el poder y que le tienen que dar un poco más de paciencia, pero el papel que tienen es muy difícil, porque el Partido Popular ha pasado de ser la fuerza líder a ser una fuerza ahora mismo de segunda o tercera clase. Ahora, justo iba a preguntar, ¿qué tendríamos que esperar de Casado? ¿Una renuncia o asumirse como cabeza de la oposición? ¿Qué es lo que ha señalado? Pues es la gran duda que se está manteniendo, pero claro, son 24 horas apenas de la celebración de estas elecciones y entonces ahora empiezan a surgir ya ciertas voces que entonan el mea culpa. Hemos visto con Cayetana Álvarez Toledo en Cataluña, que es la única candidata del Partido Popular en Cataluña, pues ella misma ha dicho que ha sido un batacazo total, que ha sido un gran fracaso. Ya estamos viendo voces más importantes dentro de las filas del Partido Popular, con el propio Javier Maroto, el diputado vasco que no ha conseguido entrar dentro del Congreso. Es otra de las voces que ha entonado ese mea culpa. O sea que poco a poco se está produciendo dentro de las filas del Partido Popular un efecto dominó que al final va a terminar haciendo presión a Pablo Casado para que tome una alternativa y que tome una decisión. Hoy en día todo el mundo está esperando que Pablo Casado asuma ese fracaso y que intente dar un nuevo giro porque el Partido Popular, España en muchos casos, necesita una fuerza de derechas que tenga suficientemente estructura y base como para seguir adelante y ser una alternativa. Y ahora mismo Pablo Casado no lo es, el Partido Popular no lo es y se ha visto totalmente sopasado por los ciudadanos que en vista de una grande historia que van a mantener en la oposición, que ya se ha puesto como líder de la oposición, Álvarez Rivera, pues Pablo Casado ahora mismo ha quedado en un segundo plano totalmente desfigurado a su figura. Ahora, vamos a darle una mirada a Podemos que disminuye su presencia en la Cámara de 71 a 42 diputados y no va al Senado. Pues eso también tenemos que ver lo que ha ocurrido porque el propio Partido Podemos ha tenido grandes problemas de su propia estructura interna y esas divisiones y esas luchas han mantenido que haya tenido esos grandes problemas, no solo en el Congreso, sino en el Senado. Ha habido territorios enteros donde Podemos, Unidas Podemos, no ha logrado ni siquiera un escaño y eso es un síntoma muy fuerte, sobre todo para una formación que quería estar presente en los territorios, que quería estar presente en ese órgano donde el Ejecutivo, donde realmente mandan las comunidades autónomas y hemos visto que no. Ha sido también significativo que el Partido Socialista, después de 26 años, ha logrado la mayoría en el Senado. Además, también por contra, el Partido Popular, que ha perdido la mitad del escaño, ha sido otro batacazo más, no solo en el Congreso, sino en el Senado. Pero sí que es verdad que la lectura que tiene Unidas Podemos en el Senado ha sido un nuevo fracaso que tendría que analizar porque realmente era uno de los grandes logros que estaban buscando. Pero vemos últimamente que últimamente, al no haber contado con marea, con compromiso, con esas formaciones, que tienen una mayor presencia, pues es lo que ha ocurrido. Es una falta de estrategia. ¿Está usted de acuerdo con quienes sostienen que han perdido los extremos en España en las elecciones de ayer? Sí, totalmente. España la más ha movilizado en base a ese miedo. Las fuerzas del centro, el Partido Socialista, había variado mucho hacia el centro. Su forma de hacer política, su forma de lenguaje, su forma de comunicarla, ha estado muy presente en el centro. Es más, se ha olvidado de la extrema izquierda. Es más, la Unidas Podemos, que representa un partido de extrema izquierda, en los últimos meses ha venido dando un mandato también hacia el centro para intentar recabar ese votante socialista, ese votante de izquierda que no ve tanto hacia el centro. La población ha respondido de forma votando masivamente a Partido Socialista, obviamente, pero también ha votado masivamente a Ciudadanos, que ha sido la otra gran fuerza de centro que ha recuperado fuerza y se está haciendo un segmento muy importante de población que puede variar desde la izquierda hasta el centro, hasta la derecha, que lo están ocupando el Partido Socialista y Ciudadanos. España no quiere la extrema derecha, España ha visto que la extrema izquierda no es la solución o no ha sido o no le ha llegado el mensaje de la extrema que se quería como solución, como alternativa y entendemos entonces que ha apostado más por algo de tranquilidad, algo de estabilidad y sobre todo se fijará en el Partido Socialista y en Ciudadanos. Además, una cosa, entre Ciudadanos y el Partido Socialista podrían conformar un gobierno de mayoría si estuvieran de acuerdo, pero ahí es otro tema que tendríamos que hablar cuando empiecen ya los pactos a empezar a movimientos ahora mismo. Bueno, pero justo era la pregunta que venía a continuación porque no podemos odiarla, ¿no? ¿Con quién va a gobernar Pedro Sánchez? Ha dicho la vicepresidenta que van a intentar gobernar en solitario, pero no tienen los votos para hacerlo, necesariamente tiene que gobernar con otros. Claro, no tienen los votos para hacerlo, además, sobre todo en primera investidura, intentar hacerlo en segunda investidura, porque tiene la experiencia de estos últimos 10 meses con 84 diputados, pero sí que es verdad que una legislatura entera, una legislatura de cuatro años, no se puede mantener con apenas 123 diputados en un Congreso que ocupa 365. Eso está claro. Yo creo que es más que nada para intentar mantener un poco de tranquilidad, para dar un toque también de atención a esas fuerzas como Unidas Podemos que enseguida se ha entregado al Partido Socialista para conformar gobierno y también es un toque de atención hacia Ciudadanos que desde el minuto uno de la campaña Albert Rivera ya dijo que no iba a pactar con Pedro Sánchez. Ahora bien, Pedro Sánchez necesita 53 votos para tener esa mayoría absoluta que le permita un gobierno de estabilidad, un gobierno, pues digamos, con base a futuro, esos cuatro años. ¿Qué ocurre? Ciudadanos ha dicho que no, pero Partido Socialista y Ciudadanos conformarían 180 escaños en el Congreso, les daría la mayoría absoluta. Hemos visto en muchas ocasiones y en muchos territorios hay gobierno, o hay pastos de gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos. Aquí Albert Rivera podría desdecirse de esas palabras que dijo en campaña con Pedro Sánchez, no, podría desdecirse como ha ocurrido en otras ocasiones y al final el gobierno le ha llamado más atención y se ha sumado a ese pacto. Ha roto su propia palabra para conformar un gobierno. Ayer Pedro Sánchez decía que estaba dispuesto a cualquier cosa, pero los militantes le recordaban a grito como se veían las imágenes, con Albert Rivera no. En principio dijo que no, pero hoy mismo en la reunión que han tenido con la ejecutiva ya se están lanzando algún mensaje de decir que se van a hablar con todas las formaciones políticas para cumplir el pacto de gobierno. La tercera alternativa sería en este caso Unidas Podemos, pero no les da la suma. Entonces aquí van a abrir un arco ya con los nacionalistas y eso juega un riesgo y es cumplir las expectativas de los independentistas y eso la población española no está de acuerdo en que un Partido Socialista, el presidente del gobierno, concluya o conforme un gobierno en base a las promesas que cumple con los nacionalistas. Ahí está todo abierto. Lo que sí que ha dicho Pedro Sánchez es que va a respetar los tiempos. De momento, el 21 de mayo se conformará la Cámara, el Congreso y después tienen apenas unos días el 26 son las elecciones regionales y municipales y después es cuando nos contentará con formar ese gobierno. Pero ahora mismo las expectativas y todo el mundo apuesta por un gobierno de Unidas Podemos Partido Socialista con alguna formación nacionalista. Pues quiero agradecer a Xavier Amo, periodista analista internacional. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Un placer. Vale. Buenas noches.